La Concha La Concha Usted, usted la mandó a poner Que si la pone la paga Si no la pone también La pata y cabra se queja y también el caracol Pa' nosotros no hay dolor Eso lo dice la almeja También la papa, la reina, cuenta su historia pasada Que vida más desgraciada Echarnos de hoste en el mundo En estos mares profundos Donde no valemos nada Dice que hubo, no hubo nada Me voy pa' liopo de madrugada De madrugada me voy pa' liopo Porque el guayabo me vuelve loco Usted, usted, usted la mandó a poner Que si la pone la paga Si no la pone también Mis tres hermanos queridos Se los llevo la corriente Dice un niño tristemente Que caso tan dolorido Marchamos todos unidos A bañarnos sin temor Vino al río con su furor Se los llevo muy ligero Cuando desaparecieron Cuanto sería mi dolor Dice que hubo, no hubo nada Me voy pa' liopo de madrugada De madrugada me voy pa' liopo Porque el guayabo me vuelve loco Usted, usted, usted la mandó a poner Que si la pone la paga Si no la pone también Que si la pone la paga Si no la pone también Que si la pone la paga